Este es el video blog de Redditum para el 19 de septiembre de 2012, analizando el mercado de divisas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, con el patrocinio de nuestro texto guía, Ingresarios. Ya saben, lo pueden encontrar en el Kindle de Amazon, en ingresarios.com y en la librería de Uniandes. Bueno, recuerden, pueden seguir este informe en nuestras cuentas en Twitter, arroba forexfranco, arroba redditum, si tienen preguntas, sugerencias o si quieren que analicemos un activo en nuestro video blog, pues pueden escribir en Ingresarios.com o en Luis.Arias323, ese es mi Skype. Comenzamos el análisis el día de hoy con el oro en el gráfico diario, encontrando demanda, y en donde se detiene el precio. Se desarrolla muy bien el corto que habíamos planteado el domingo, rompe punto de control, soporte, este era nuestro objetivo, parte inferior del box, y pues de hecho cae un poco más, se mete nuevamente entre boxes y ahora tenemos una especie de formación en P con boxes asimétricos. Es un AP también en el gráfico diario, tendría probabilidades de fallo por lo extendido del movimiento, no los descartamos, así que por ahora pues vamos a darle tiempo al oro, esperar oportunidades de calidad. Bueno, continuamos el análisis con el dólar index, recuerden el dólar index, dólar index es inverso al euro, son las seis principales monedas frente al dólar, inverso, se mueve inverso al euro. Ahora pues el dólar index, encontrando algo de demanda, de hecho hablamos ayer de un posible rebote, por lo que estaba haciendo este activo, en gráfico menor, en marcos menores, gráfico diario pues extendido a la baja, así que planteamos un posible rebote. Espero hayan aprovechado el corto del euro, recuerden esto es inverso al euro, el euro pues se desarrolla corto y este activo pues encuentra demanda, se desarrolla al alza. Ojo con una visita, una posible visita al 79,79, ese podría ser un objetivo para un posible largo, sin embargo, no sé, no le veo suficiente fortaleza al alza, no descartamos un retroceso de una posible visita al 79,094. Es el siguiente nivel de soporte, de romperlo, soporte al 78,84 y tenemos resistencia por el lado largo al 79,46, parte superior del box en ocho horas. Bueno y sigue el petróleo, su retroceso con fuerza, hablamos de un corto esta semana, se desarrolla muy bien, de hecho supera nuestras expectativas, aunque el segundo objetivo estaba, el primer objetivo era el punto de control, segundo objetivo a la parte inferior del box, estamos en zona de soporte gráfico diario, luego de este retroceso pues podríamos tener movimientos laterales, vamos a esperar señales un poco más claras por parte del petróleo, por ahora pues en zona de soporte diario. Y también en semanal, semanal rompe punto de control, que era nuestro nivel clave, lo hablamos en sesiones anteriores, 96,72 y podría ir a buscar la parte inferior del box, 94,50, no lo descartamos. Bueno continuamos nuestro análisis con el índice alemán, es un retroceso, hace un retroceso el día de hoy, hablamos de cortos el día de ayer en este índice, espero que los hayan aprovechado, de hecho sea un corto muy interesante, luego hay una consolidación, una especie de formación en B, bueno de hecho el precio consolida, rompe punto de control y rompe parte inferior del box, se desarrolla muy bien el corto, muy cerca del pivot anterior, ahí encuentra nuevamente el soporte. Vamos a darle tiempo por ahora pues en zona de soporte y podría ser un mínimo mayor, ojo, podría ser un mínimo mayor en el gráfico diario, ya se dio el retroceso, ahora a esperar y desarrollar ese posible mínimo mayor en diario en el índice alemán. Bueno y retroceso por parte del euro el día de hoy, ayer hablábamos, bueno de hecho el domingo veía un comentario, bueno pero esto sigue siendo largo según los datos en Estados Unidos, la FED no para de imprimir y bueno vemos retrocesos, una cosa es la parte fundamental y otra pues creo que la parte técnica, me parece que en ocasiones pues no se debería mezclar, básicamente nos dedicamos a revisar lo que hacen los activos de forma técnica en el gráfico, ahí es donde se encuentran las oportunidades, pues para los que entraron largos el domingo según sus creencias o sus hipótesis por el tema fundamental, miren el retroceso que dio el euro y es un retroceso muy interesante, de hecho un retroceso que dio unos buenos pips, no queremos decir que la tendencia va a cambiar, no simplemente que luego del movimiento extendido al alza, luego de las señales de los indicadores, pues el precio empieza a cambiar, cambia de control en marcos menores, 4 horas de hecho es una formación en B y podríamos corregir un poco más, ojo no lo descarto, no lo descarto, como tampoco descartamos un posible mínimo mayor, el desarrollo mínimo mayor en el gráfico diario, el precio sigue por encima de boxes, en este marco de tiempo la subasta sigue estando en control de los compradores, gráfico de 4 horas, pues es una formación en B, por fuera de boxes, consolidando por fuera de boxes, y no descartamos el desarrollo de esta B, potencial para buscar este nivel, 29.53, por ahí estaría el siguiente nivel de soporte en 4 horas. Bueno, a diferencia del euro, pues la libra sigue haciendo un retroceso más en tiempo que en precio, eso significa que el movimiento en las últimas sesiones ha sido lateral, ha sido de consolidación, que sus máximos y sus mínimos son relativamente iguales, ojo con una ruptura de la libra, ojo con una ruptura de la libra, es una consolidación que viene ya, bueno, del domingo, va a ajustar 3 días una consolidación y no descartamos movimiento fuerte, vamos a esperar, que nivel va a romper, resistencia al 6262, 1.6262, soporte al 1.6218, son los niveles claves para la libra en 4 horas, estaremos atentos a la ruptura de cualquiera de esos niveles, en el gráfico semanal, pues todavía con espacio para buscar el 1.6302, ese es un nivel clave, así que no descartamos tampoco la visita a esa zona, resistencia en el gráfico semanal. Bueno, a diferencia del euro y la libra, el australiano pues tiene una debilidad relativa, de hecho hablábamos de un corto el domingo, pero supera pues las expectativas que teníamos con el corto, retroceso profundo, bueno en realidad retroceso profundo en el gráfico de 4 horas, es un movimiento, por aquí se da un rebote, el precio niega nuevamente ese movimiento al alza, el último movimiento al alza y ahora pues estaría entrando a zona de fluidez y valles, ya se llevó el pivot anterior, creo que podría buscar el siguiente nivel de soporte, 1.0400, ese es el siguiente nivel de soporte en 4 horas para el australiano, ahora decimos cortos el domingo, desarrollándose muy bien esos cortos, ahora tenemos soporte, recuerden este nivel 1.0400, ese es el nivel clave en el gráfico de 4 horas. El canadiense por su parte sigue el movimiento al alza, interesante rebote que ha desarrollado el canadiense, aunque en las últimas, bueno en la sesión de hoy y en la sesión, en lo que va, corrido esta sesión pues es un movimiento lateral en 4 horas, movimiento de consolidación, no descartamos un fallo de esta formación en P, es una especie de gran P, en 4 horas, zona de resistencia, de fallar, de fallar, podríamos buscar nuevamente el 9701, son boxes asimétricos, así que no descartamos el fallo. En el gráfico diario podríamos buscar el 9775, ese es el objetivo, a los que vienen largos, pues ya saben, 9775, aunque no descartamos un retroceso tal vez, y el desarrollo de un posible mínimo mayor más adelante, estaremos atentos, por ahora también posible formación en P, desarrollo de una posible P en el gráfico de 8 horas, aunque tendría que romper el punto de control, resistencia al 9761, 09761, y de romper ese nivel 9775, en 8 horas. Bueno, continúa el franco en consolidación, la verdad todavía no tenemos nada de calidad, es una especie de formación en B en el gráfico diario, a pesar de lo extendido el movimiento, pues sin calidad por ahora, interesante, el precio se mete nuevamente entre boxes, y el navegador empieza a cambiar de color, esperar un punto verde para favorecer largos contra tendencia. Por ahora, movimiento lateral, movimiento de consolidación también en el franco, atentos con un posible rompimiento en el gráfico de 4 horas, al igual que en la libra, son consolidaciones, pues bastante prolongadas, así que cuando rompa, pues esperamos un movimiento vertical fuerte, así que estaremos atentos, ya saben, resistencia al 9298, parte superior del box, soporte al 9263. Bueno, el yen, encontrando oferta, en el comienzo de la sesión asiática, retroceso gráfico diario, nuevamente metiéndose entre boxes, gráfico de 8 horas, pues una especie de doble techo, encuentra oferta, envía espacio para buscar el 7840, ese es el punto de control, tendremos política monetaria en el yen, no sabemos la hora, y también tendremos la tasa interbancaria, así que, atentos entonces, dos datos importantes, sensibles para el yen. Bueno, y quiero mostrarles un activo que veo interesante en 4 horas, el euro canadiense, parece interesante, lo que está haciendo en ese marco de tiempo, no descartamos una formación en B, o el desarrollo de esta formación en B, en 4 horas, atentos, podría ser corto en 4 horas el euro cat, atentos con esta formación en B. Bueno, sigue la fortaleza por el lado de los índices, movimiento lateral en el Nasdaq, gráfico de 4 horas, consolidando entre el punto de control 2844 y el 2859, parte superior del box, atentos con esos dos niveles, niveles claves para este activo, no descartamos fallos, es un AP que se está dando luego un movimiento extendido al alza en el gráfico diario, así que, por ahora la subasta continúa en control de los compradores, a esperar oportunidades de mejor calidad en el Nasdaq, por ahora, movimiento lateral, movimiento de consolidación en 4 horas, ya saben, de romper el punto de control de fallar 2844, podríamos buscar el 2822, bueno, y por último el IES, bueno, continúa la subasta en control de los compradores para el IES, movimiento lateral en 4 horas, por encima del punto de control en diario, no hay nada claro por este activo, podría ser un mínimo mayor de diario para el IES. Bueno, entre los datos más representativos, más importantes para el día de mañana, tendremos permisos de construcción en Estados Unidos a las 7.30 a la hora Colombia, inventarios de petróleo a las 9.30, ventas de viviendas a las 9 de la mañana, así que datos importantes, y recuerden, hoy tendremos declaración de la política monetaria en Japón, al igual que la tasa interbancaria. Bueno, eso es todo por el día de hoy, este es el videoblog de Redditum, con el patrocinio de nuestro texto guía ingresarios, recuerden seguir este informe en arroba redditum, arroba forexfranco, si tienen preguntas, sugerencias, en ingresarios.com, o en mi cuenta de Skype, luis.arias323. Les hablo Luis Arias, nos vemos mañana.